Volando a casa, video que refleja el esfuerzo por la conservación de la guacamaya roja en México, arrasó por partida triple en el 2017 Corporate Citizenship Film Festival del Boston College, al ganar el reconocimiento al mejor video por votación del público, mejor video en la categoría de pequeñas empresas y mejor video de todas las categorías. Volando a casa, el retorno de la guacamaya roja es un extracto del documental realizado por Experiencias Escaret en asociación con la productora mexicana Bicho Estudio sobre la exitosa reintroducción de la guacamaya roja a las selvas del sureste mexicano. El programa de reintroducción de la guacamaya roja se realiza en coordinación con autoridades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación e investigación, que ha permitido incrementar en más del 80% la población de esta especie en vida silvestre en poco más de tres años, con un porcentaje de supervivencia superior al 90%. El Boston College es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y de las más reconocidas en la formación de profesionales en temas de ciudadanía corporativa, también conocida como responsabilidad social empresarial. Notimex.